Viernes 4 de noviembre de 2022, capítulo número 20 de Español Castellano. Mi nombre es Bruno Tomasi y en este espacio aprenderemos acerca de la cultura y repasaremos la actualidad de los países hispanohablantes directamente en su idioma. Hoy vamos a hablar de la vida predilecta de muchos argentinos, uruguayos, chilenos, brasileros y más, que es el mate. Por eso convocamos a un especialista que es Andrés Puras de Sudamerican Mate. Bienvenidos a Español Castellano, tu videopodcast de cada viernes, en donde aprenderás español de manera natural y entretenida. Ahora sí vamos con nuestro invitado del día de la fecha. Bienvenido Andrés Puras de Sudamerican Mate. Entiendo que estás en Francia, no sé bien en qué lugar. Él es chileno y es especialista difusor, podríamos decir, educador de esta bebida amada para muchos países de Sudamérica, que es el mate. ¿Cómo estás Andrés? Muchas gracias por la invitación. Sí, vivo en el sur de Francia, en un pequeño pueblo, así que por ahí quizá no conocerán exactamente dónde estoy, pero bueno, estoy cerca de la ciudad de Viñón, entre la ciudad de Viñón y un poco hacia el sur de la ciudad de Lyon, que es un poquito más grande. ¿Y cómo fue que llegaste a Francia? Contame eso. Bueno, la verdad que yo vivo fuera de mi país hace mucho tiempo, la verdad. Vivo acá en Europa hace ocho años. Primero me fui a vivir a Inglaterra y estuve viviendo por seis, casi siete años, y después hace dos años más o menos me vine acá a Francia. Me vine a Francia porque mi esposa es de Francia y nos conocimos en Inglaterra, nos casamos allá y después nos vinimos para acá hace dos años. ¿Y cómo surgió esto de Sudamérica en Mate? ¿Cuál es la idea original? Y aprovechá este espacio también para comentarle a nuestro público dónde te puede encontrar y de qué se trata exactamente el canal. Bueno, Sudamérica en Mate nació como una comunidad, la verdad nació como un blog, hace más de cuatro años, o hace cuatro años creo, este año cumplimos exactamente cuatro años, ahora en octubre. No recuerdo exactamente qué fecha empezó porque la verdad cuando a veces uno empieza proyectos, uno los empieza nada más y la verdad yo soy súper malo como para las fechas y todo eso, así que yo solamente comencé. Pero recuerdo que hace cuatro años exactamente comenzamos en Instagram y era un poquito para mostrar algo que para mí es súper cotidiano, por así decirlo, ¿no? Y yo tomo mate hace como doce años más o menos y tuve la posibilidad de ir a Argentina en mis primeros años de mate, me acuerdo porque empecé a tomar mate por un amigo, me encantó tomar mate, no paré nunca más desde hace doce años que no paro de tomar mate y me acuerdo que en ese mismo primer año programé mi primer viaje a la Argentina y ahí fui y me volví loco, claro, comprando muchas cosas para mi nueva afición, claro, comprar buenas bombillas, buenos mates y un montón de hierbas, me acuerdo. Y hace cuatro años comencé esto que era un poquito para mostrar algo que era súper cotidiano para mí, y la verdad yo tomo mate hace mucho tiempo, aprendí a, quizá aprendí mucho más a tomar mate solo porque de donde yo vengo mucha gente tomaba mate, me juntaba con mis amigos a tomar mate, pero era yo como el que armaba el mate. Claro, entonces partí esto como un blog y empezó a crecer, compartí un poquito fotos, empecé a hacer videos y por mismo quizá entusiasmo de la comunidad me empezaban a decir, oye, probaste esta hierba, has probado esta hierba, entonces empecé a conseguir hierbas y empecé a hacer mis primeros reviews, ¿no? Revisiones de hierbas que me iban diciendo y las conseguía, hacía un video frente a la cámara, partió súper, digamos, simple y muy amateur, ¿no? Muy, dándote un poquito mi devolución de lo que yo podía percibir y yo creo que eso fue el comienzo de lo que se ha ido formando durante estos cuatro años donde obviamente al día de hoy ya tengo mayor conocimiento, he tenido la posibilidad de aprender mucho más acerca de la hierba mate, introducirme un poquito más y obviamente generar mucho más contenido. Hoy en día estamos en casi todas las plataformas, podría decir, estamos en TikTok, en Instagram, que es donde comenzamos y hace más o menos la misma cantidad de tiempo llevamos en YouTube donde obviamente hay un contenido más extenso y ahí podemos compartir un poquito más técnicas como preparar el mate, quizá revisando diferentes hierbas, haciendo algún tipo de contenido, buscando hacerlo un poquito interactivo, entretenido también para que la gente pueda compartir un poquito de la cultura del mate. Creo que eso es una de las cosas por las cuales nació esto y además me ayudó a seguir creciendo, es que vi que mucha gente alrededor del mundo también era súper amante del mate. Sí, está dedicado para aquellos que toman ya el mate, que lo aman, que es una de las características que tiene la bebida, para aquellos que tienen curiosidad y quieren aprender un poco más. Además está decir que voy a dejar los links en la descripción del programa, así que si lo están escuchando por Spotify, entren en la descripción del capítulo, si lo están viendo por YouTube que hoy estaría bueno porque hay imágenes y vamos a mostrar un poco en vivo que es este del mate, yo tengo el mío acá para prepararlo con tu permiso. Así que bueno, pueden encontrar los links en la descripción y aprovecho para pedirle a aquellos que me miran que pongan un me gusta, compartan el video si les gustó, eso siempre ayuda muchísimo. Preguntas básicas para aquellas personas que no saben nada del mate, que no saben de qué estoy hablando. ¿Qué es, en primera instancia, y dónde se toma? Según tú, obviamente son preguntas complejas de saber exactamente. Claro, es como, justamente, creo que el mate, la mejor descripción del mate es que es una infusión hecha a base de la planta de la hierba mate, que se conoce como la Ilex paraguariensis, y es un árbol que crece en una región particular, es una única región en todo el mundo donde crece que comprende lo que es Paraguay, el sur de Brasil y el norte de Argentina que vendría a ser Misiones, y el norte de Corrientes. Entonces, en esta zona bendita, ¿no?, nace esta planta y de ahí se genera la hierba mate, que es una hoja que mucha gente pensará que es una planta o un arbusto, pero llega a ser un árbol. La hierba mate llega a medir, de manera, digamos, nativa, puede llegar a medir más o menos 12, 14 metros, fácil. Pero, obviamente, en distintos lugares, ahora que la hierba mate, obviamente, es todo en industria detrás, se controla un poco más, en el caso de Argentina en particular, tienen ciertos lugares donde se planta hierba mate y se deja crecer a una cierta altura donde se corta, para mantener calidad, para mantener una buena productividad de cada planta, pero eso ha ido evolucionando con el tiempo, con el conocimiento de lo que es la hierba mate. Es una infusión, pero podría decir que no es igual al té, entonces no te podría decir que es un té. Si no lo conocen, no es como tomar té, pero tampoco es como tomar café. Yo diría que el mate está como al medio. Es un poco la explicación que uno le da a la gente de inmigración cuando llega a un país con un paquete de hierba. Claro, uno lo trata de explicar de la mejor forma que puede, pero, obviamente, si vamos al algo más concreto, no se puede decir que es un té, pero es una infusión, ¿no? Se infusa, la hierba mate se infusa y hay miles de formas de poder prepararse, aunque, obviamente, la forma más tradicional es hacerlo con una calabacita, con una bombilla, algo que viene desde aquellos que la descubrieron, que fueron los guaraníes, hace miles, yo diría hace cientos y podría decir miles de años que descubrieron la hierba mate y desde ahí se empezaba a utilizar. Y tiene una historia muy grande, porque la verdad que se utilizaba para muchas cosas, no solamente para tomar. Hago la aclaración ahí de que los guaraníes eran un pueblo originario de la zona de Sudamérica, para aquellos que nos están viendo desde otras latitudes, y ellos ya practicaban esta costumbre, obviamente no en la misma exacta forma que lo hacemos nosotros hoy en día, pero sí, como decís, tiene una larguísima tradición. Y en términos actuales, ¿en qué países te parece que se toma? Tengo conocimiento que hasta en Siria se toma el mate. Bueno, se toma en muchos lugares, la verdad, porque Siria es el segundo mayor comprador de hierba mate, o creo que es el primero. Para nosotros una locura, sí. Claro, ahí sí no me acuerdo exactamente, había hablado tantas veces de esto, pero obviamente uno de los mayores importadores o compradores de hierba mate es Chile, porque es un país que se consume mucha hierba mate y compra, pero de los países fuera de lo que es Latinoamérica, Siria es uno de los mayores con el Líbano, porque obviamente un grupo de inmigrantes vino a la Argentina, estuvo por muchos años, fueron refugiados en la Argentina, y es allí donde se lleva la cultura del mate y la llevan con ellos de vuelta a Siria. Entonces hay una región específica de Siria donde se consume mucha hierba mate, y tiene una manera un poquito, una tradición un poquito diferente quizá en el modo de consumirla, se consume con bombilla también, pero se consume en una especie de vaso de vidrio, cada uno tiene su propio mate y lo van consumiendo, comparten solamente el agua, pero es muy similar a lo que es el mate tradicional, y ellos son uno de los mayores compradores, digamos, de Medio Oriente, y después tienes otros lugares donde un poquito se puede pensar que sí hay cierta conexión, por ejemplo España compra mucha hierba mate también, porque hay una cierta conexión con el mundo hispanoparlante, Francia también se está levantando mucho como gran consumidor y comprador de hierba mate, y otros países, Estados Unidos también, Centroamérica, México es un lugar donde estamos creciendo mucho. Obviamente donde hay inmigración de estos países sudamericanos que son más adeptos, por ahí Uruguay, Argentina, Chile tengo entendido que no es en todo el territorio, que hay ciertas partes que se consume más que en otras, puede ser. Claro, donde siempre se consumió fue, digamos, del centro hacia abajo, hacia el sur, especialmente en la Patagonia, donde hay mucha cercanía entre los patagones de Chile y de Argentina, es como que se cruzan y el intercambio cultural es muy fluido, digamos, entre esa parte, y la gente consume mucho mate, o sea, podemos hablar de gente que toma mate de toda la vida, y gente que crece sabiendo que lo que es el mate y cómo se consume. Obviamente, en Chile ahora se está masificando mucho a todo el país, yo diría que todo el país se está consumiendo mucho, pero en el sur nunca se dejó de consumir, o sea, hay cultura mate de varias generaciones, y hay gente que tomaban con la abuela, con la mamá, con el papá, y ellos se fueron pasando, y de ahí hacia adelante. Esto me dispara la pregunta de ¿por qué la gente toma mate? Yo creo que tiene, particularmente nosotros en Latinoamérica, o en Sudamérica especialmente, se consume el mate por una forma de tradición, una forma social. A pesar de que yo quizá vengo a una zona donde no se consumía tanto mate, había una pequeña noción de lo que era el mate. Uno sabe lo que es el mate, a lo mejor no lo veías consumiéndose en la calle, así como tan popular, ni tampoco en las casas, pero había un conocimiento. De hecho, yo probé el mate por primera vez cuando tenía como 10, 11 años, no, yo diría como unos 12 años más o menos, encontré un mate de madera en mi casa con una bombilla, y que nadie lo usaba, nadie sabe por qué se compró, se lo compraron de recuerdito, y yo lo usé, crucé la calle, compré hierba y lo probé. Solamente por mera curiosidad, pero no era que yo vía a alguien más tomando mate en mi casa, nadie lo hacía, pero hay un conocimiento. Entonces, después cuando tú vas a la zona donde sí se consume hierba mate, te das cuenta que es un consumo más social. Te sientas con la abuela, tomas el mate, y ahí es donde se pasa. La gente, de hecho, en Sudamérica no es que consuma mate muchas veces por el beneficio que te da consumir mate. Uno lo consume porque se consume mate. Es como tomar el té, o es como, claro, es como sentarte a compartir unas cervezas con tus amigos, es exactamente lo mismo. Uno como que no valora mucho. Ahora, como hay mayor conocimiento, mucho más investigación, mucho más estudios en la hierba mate, uno sabe que tiene toda esta cantidad de beneficios, entonces uno sabe, oh, ahora quiero consumir mate por estos beneficios. De hecho, en muchos de los países donde no es Sudamérica, mucha gente comienza a consumirlo porque es un buen antioxidante, te regula el tránsito intestinal, te regula la sangre, ayuda al colesterol bueno y muchas otras cosas que tiene el mate, aparte de aportarte energía porque tiene cafeína. Energía y un poco más distribuida que el café, ¿no? Claro, que el café. Yo tengo una pequeña confesión que hacer en este punto, es que yo soy de una provincia que se llama Entre Ríos, que comúnmente tenemos el apodo de panza verdes, y justamente ese apodo viene de tener la panza verde de tanto consumir la hierba mate, ¿no? Simbólicamente hablando, es más el amor que se le tiene al mate que lo que es estrictamente, como comentábamos recién, su sabor o sus beneficios. No es que se arme una comparación, es decir, yo prefiero el café, digamos, como sesgo de identidad, se toma mate. A mí lo que me sucedía, además, chico, es que un poco me lavaba el estómago y siempre sentí como un cierto malestar al tomar mate, entonces decía, no tomo mate. Digamos, si me va a alterar demasiado o me lavo el estómago, medio que decidí no tomar mate. Lo cual, había una especie de sanción social de, oh, este no tomo mate. Me imagina. Claro. Porque el mate, básicamente, es compartir un momento con otras personas y generalmente se utiliza hasta de excusa para iniciar cualquier interacción social. Puede ser desde una cita amorosa, decir, vamos a tomar mate al río y eso ya conforma una cita. O hablar con tus amigos, decir, che, juntémonos a tomar mate en tal lugar. Lo que en otros países puede ser una cerveza, un café en Argentina. Uruguay, Chile, sur de Brasil, Paraguay y todos estos países que rodean esa zona en donde la yerba mate se produce, creo que culturalmente funciona como un factor de cohesión muy fuerte entre la familia, los amigos, la pareja, etc. Y después vas a ser un gran compañero cuando estás trabajando, cuando estás estudiando, porque como te da esa energía más distribuida en el tiempo, también funciona como una especie de compañía. No sé qué me podés aportar de todo esto. De hecho, yo ya tengo ganas de tomar mi mate, estoy esperando para armarlo, pero este es un buen momento para tomar mate, justamente porque te relaja, porque te da energía. Es que pasa que tú te das cuenta que hay pequeñas cositas en el mate, más allá de lo social, ¿no? Obviamente, me imagino para ti, siendo niño y teniendo este como juicio social de, hey, este, no toma mate, ¿no? Y acá todos tomamos mate, ¿no? Pero también al mismo tiempo, yo conocí varios argentinos que no tomaban mate y a mí, a mí, que no soy de Argentina, me parecía algo como que... ¿Por qué? Lógico. Algo un poco lógico, ¿no? ¿Qué te pasó en la vida? Claro, es como no tomaban mate y yo decía, pero entonces, ¿qué tomas? O sea, y algunos ni siquiera toman café, entonces era como que tenían algo así como... Pero les encantaba todo lo demás, o sea, comían alfajores y le encantaba todo lo demás de la cultura argentina o clásico argentino, pero el mate no lo tomaba, nunca lo probaron. De hecho, debo confesar que hubo una persona en particular que tomó sus primeros mates conmigo y yo le compartí mate, tomábamos mate y entre... Tú sabes, entre la conversación... Vos le dijiste, esto queda entre nosotros, que tranquilo, no sale de acá. No lo voy a contar a nadie. No, yo lo molestaba porque me acuerdo que su mamá o sus papás eran muy materos, tomaba mucho mate, pero él no tomaba mate. Entonces era muy curioso, ¿no? Pero al margen de eso, yo creo que el mate tiene algo que es particular dentro de las propiedades que se han ido descubriendo con el tiempo. El mate tiene este efecto que te da felicidad y a veces se toma así como un poquito a chiste porque uno dice, ¿cómo te va a hacer feliz tomar yermamate, no? Pero es que lo tiene. Tiene este efecto relajante y energizante que hace que tú te sientas placenteramente mejor. Es mejor sentarte, darte el tiempo de prepararte un mate, relajarte, quizás sentarte en la mañana con los primeros rayos del sol. Sí, es como que te da calma. Un poquito reflexionando, meditando. Calma y energía a la misma vez. Entonces, efectivamente, el mate tiene una conexión que lo hace único con uno mismo. Por eso el hecho de que sea muy social, pero cuando te das la oportunidad de también tomarlo en tu ámbito más personal, también el mate te lleva a la reflexión. Entonces, es algo que combina estos dos mundos que es muy interesante y que mucha gente la ha ido enamorando que no es de Sudamérica. El hecho de tener ese tiempo, esa pausa para tomarse el mate, que no es lo mismo que tomar un café. El café es mucho más rápido, el efecto es mucho más rápido, es mucho más como que te da un golpe de energía y ya estamos listos. Se termina rápido. Se termina abruptamente. Pero el mate es algo que te va acompañando, que te lo puedes tomar mientras trabajas, estás en el laburo. Especialmente ahora con el teletrabajo, muchos se volcaron a tomar el mate. Entonces, estás acá haciendo todas tus actividades y te estás tomando el mate. Estás ahí dándole la bombilla con todo mientras estás trabajando en todas tus cosas y te mantiene concentrado, te mantiene activo, que son también beneficios y propiedades del mate que te mantienen enfocado por su efecto que estimula tu sistema nervioso, te mantiene enfocado, ayuda a la actividad cerebral. Entonces, te mantiene en punta. Mientras tú estás tomando, disfrutando tu mate, te da este efecto rico y tú estás trabajando y estás con todo o estás compartiendo con alguien. Entonces, todas esas cosas que a lo mejor nosotros, diez años atrás, consideramos que eran solamente, no, si solamente sentarse a tomar mate, después te vas dando cuenta que en el día a día tienen un efecto que para nosotros es, ni siquiera lo consideramos o lo tomamos como por hecho, ¿no? Pero es algo que sí aporta. Y alguien que recién se mete y que nunca a lo mejor tomó mate, empieza a decir, uy, sí, la verdad que me mantiene más concentrado, la verdad que me da energía, la verdad que me mantiene así, porque esas personas están pendientes de lo que los produce esta hierba mate. Nosotros no, nosotros tomamos nomás y nos sentamos. Para mí el mate que es sentarme con mi abuela, sentarme con la familia. Cuando yo fui a Argentina, me senté mucho con amigos, rondas de amigos a tomar mate y eso era algo que es súper lindo de la cultura argentina que te lleva a la cohesión de juntarte con amigos, facturitas, galletitas, masitas. Claro, después hay toda una industria de productos, sobre todo con harina de panadería que acompañan el mate, las galletas con brasa, la factura, etc. De hecho, yo estuve viajando, viví un tiempo en Nueva Zelanda, en Australia, y ahí, bueno, me convertí en barista, entonces estuve mucho en el ámbito del café. Claro. Y claro, de vuelta en mi ciudad dije, bueno, podría poner un café de especialidad que no hay, no hay cultura del café, pero no hay cultura del café porque nadie va a poder destronar la sensación y lo que simbólicamente está adherido al mate. Ahora empezó un poco a redescubrirse el café, pero sin ese sentimiento que tiene el mate. Con tu autorización, si me permitís, voy a preparar uno en vivo, así las personas que nunca han tomado también tienen un poco la idea de cómo se prepara. Claro. Obviamente que lo voy a preparar como lo preparo yo y vos me podés ir retando. Primero necesitamos una calabaza, ¿no? Esto, no sé si se consigue en todo el mundo, pero también puede ser reemplazado por una taza, un vaso de vidrio, si no llegas a tener un acceso a la calabaza. No sé qué me podés contar al respecto. O sea, si nunca probaste el mate, lo más importante es conseguirte una bombilla. Te consigues una bombilla con filtro, digamos, que pueda filtrar la yerba mate, no va a haber problema, pero puedes preparar una taza, la tapa del termo, lo que sea, para probarlo, ¿no? Para dar el primer, el puntapié inicial, ¿no? Pero después ya ahí vas buscando lo que más se vaya acomodando a lo tuyo, ¿no? Mirá qué linda mi bombilla, mirá este detalle que tiene. ¡Eso! Ahí tiene para limpiar. Yo estoy muy orgulloso de mi bombilla. Bueno, ahora tenemos yerba mate, que ahora tengo en un frasquito nomás. Lo echamos adentro. No sé si se aprecia cómo va saliendo el polvillo. Armamos una montañita. No quiero que se me caiga en el teclado. La bato. El paso que nunca hago y te lo debo confesar es lo del agua templada. Sí caliento el agua exactamente 80 grados. Ese es un vicio de barista que me quedó. Necesitas un termo donde está el agua. Se puede utilizar de todas maneras el agua caliente, como dices. No hay problema. Lo que pasa es que tiene diferente efecto porque al echarle el agua caliente extraes más rápido las propiedades de la hierba. Pero si está, como dices, en temperatura no va a pasar nada. no hay problema, por así decirlo. No es que no lo perjudicas sino que no lo aprovechas de todo. Acá yo hice una montañita a un lado, no sé si se llega a apreciar y estoy esperando que se hinche un poquito la hierba. ¿Vengo bien, profesor? Sí. Tengo miedo. Bueno, en muchas partes de Argentina se omite completamente el tema de la montañita y echan el agua hacia arriba cual sopa. Lo cual es indignante y ultrajante para un entrerriano. Pero bueno. De hecho, mira, yo estoy usando un mate de esto que es muy típico en Argentina. Lo estoy probando, la verdad. Yo no uso mucho estos tipos de mates. Pero por lo mismo porque al tener la boquita tan pequeña es muy difícil hacer montañita y trabajarlo. Es más fácil regarlo entero porque así es como se toma mucho. Me gusta así porque es una calabaza argentina más delgadita que las otras calabazas. tomo la bombilla. Yo lo que hago es taparle el pico así no sale el aire y insertar la parte mojada que mojamos previamente. Acomodo un poquito la montañita y no lo muevo más a la bombilla. Se queda ahí. Se queda ahí. Y ahora vertimos el agua. Es muy difícil con esta cámara mostrar. Ahí se ve la espumita. Ahí se ve bien. Muy bien. Bueno. Salud. Vamos a brindar compañero con el matecito. No se brinda con mate pero lo vamos a hacer aquí. No hemos hablado del sabor del mate. ¿Qué me podés comentar de eso? Importante. Importante, claro. Fundamental diría yo. Claro. Bueno, eso es lo que mucha gente pregunta cuando no sabe nada acerca de la hierba mate y dice ¿a qué sabe el mate? ¿Cuál es su sabor? Bueno, el mate tiene un sabor amargo que las hojas son amargas. De por sí, naturalmente, el mate es amargo. O sea, encontrar una hierba mate que no sea amarga es raro. Si hay hierbas más suaves y cuando dentro de las categorías de hierba mate se le dice una hierba suave quiere decir que tiene un amargor más bajo más amistoso por así decirlo que esas son las que yo sugiero cuando uno está recién comenzando conseguir una hierba suave o en su defecto una hierba compuesta que vendría a ser hierba mate con mezcla de otras hierbas porque de esa manera los otros yuyos como se le dice en Sudamérica los yuyos lo que hace es suavizar un poquito el efecto amargo de la hierba mate y lo neutraliza un poco y entonces hace más amistoso por lo menos para las primeras veces ¿no? De hecho si no quieres echarle azúcar porque se le puede echar azúcar pero yo trato de que se evite claro trato de no comentarlo ni como posibilidad claro hierba con con yuyo como decís vos y una hierba común digamos entonces las mezclo en un bote y a mí me gusta así y al momento de curar el mate que es esta instancia inicial en donde la calabaza necesita un cierto tiempo de de absorción de la hierba para para recubrirse ya va agarrando ese gustito que vos le fuiste poniendo en el momento de curar y después bueno es más amistoso es más amistoso el gusto así que bueno y en Francia ¿qué te dice la gente cuando vas con el mate por la calle? ¿cuál es la reacción? ¿o no lo sacas? La verdad que yo la verdad es que no no de hecho lo saco lo que pasa es que donde yo vivo actualmente es un pueblo entonces la verdad que gente gente en la calle se encuentra uno muy poca gente en la calle ¿no? yo antes vivía en Londres entonces en Londres me pasaron muchas más historias con el mate entonces yo la gente de hecho pensaba o los argentinos que me encontraran en la calle me pensaban que yo era uruguayo porque yo andaba con el mate todo el día con el intermo bajo el brazo y andaba tomando mate en todos lados tomaba mate en el metro tomaba mate en el tren o tomaba mate en el autobús porque a lo mejor después de un día de laburo paraba y ese momento donde tenía 45 minutos a casa decía bueno en 45 minutos voy a bajarme un mate seguro para antes o después ¿no? entonces sí me encontré mucha gente en la calle que me miraba con mucha curiosidad porque pensaban que estaba fumando algo ¿no? entonces algunos atrevían y se acercaban a decirme que qué era que me preguntaban no en ningún tono así que cuánto sale ni malo me acuerdo que hace poco salió se me cruzó por internet una noticia de un chico en Inglaterra que lo habían detenido la policía o que le habían dicho algo porque estaba tomando mate la verdad yo como persona que vivió allá o sea no digo que eso sea mentira sino que a mí nunca me sucedió eso o sea la policía lo más me iba a acercar a preguntarme como qué era porque sí se ve muy raro ¿no? se ve como si uno estuviera fumando o si fuera una pipa muchos se acercaban a preguntarme qué era yo le decía bueno mira el yerba mate es como un té y uno le trata de explicar de una manera lo más simple posible para que esa persona pueda entender mucha gente se atrevió a probarlo de hecho yo me preguntaban y yo le decía bueno ¿quieres probar? y decían ah sí no está tan mal y no sé qué pero obviamente causa toda una curiosidad al ver a alguien con una calabaza con un mate con una bombilla tomando echándole agua y así todo el rato es como algo súper llamativo esto es como esta es la imagen típica de un uruguayo le decimos acá y sí tampoco es tan tan raro imaginate que que Messi mismo Luis Suárez jugadores muy muy famosos en todo el mundo aparecen en cámara tomando mate entonces creo que ya no es un objeto tan extraño si bien no saben lo que es obviamente está un poco está un poco más difundido bueno Andrés creo que hemos hecho un repaso general importante sobre el mate sus características te agradezco muchísimo por tu tiempo y bueno invito a todos nuevamente a seguirlo a enterarse un poquito más aquellos que toman mate para prepararlo mejor para para tener nuevas ideas y aquellos que no saben de qué se trata bueno el canal es muy amistoso lo estuve mirando tenés muchísimo material cubrís casi todos los aspectos diría yo todos los aspectos de la toma del mate así que bueno te súper agradezco y bueno que sigas así no muchísimas gracias por la invitación la verdad invitamos a las personas a que si si tienen dudas acerca del mate que se den una vueltecita la verdad hay mucho contenido así que para aprender para perfeccionar para divertirse lo que sea ahí estamos así que muchísimas gracias por la invitación y un abrazo hasta Argentina abrazo Andrés y bueno amigos gracias una vez más por su atención espero que hayan disfrutado de esta entrevista y ya sabes si te gusta el programa querés brindarme tu apoyo ver nuestros materiales complementarios o por ejemplo leer este capítulo mientras lo escuchás no te olvides de visitar nuestra página web www.espanolcastellano.com sumarte al Discord y seguirnos en nuestras redes sociales podés encontrar los links en la descripción del programa hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!